Historia 2. Una tarde cualquiera en la oficina de Sebastián. Oh, ya son casi las 7 de la tarde. Tengo que trabajar más duro para que pueda llegar a ser rico pronto. Una hora más tarde. Hecho. Ya puedo irme a casa. Buenas noches, jefe. ¿Por qué sigues aquí? ¿Y tú? ¿A dónde vas? Me voy a casa, jefe. No, ahora no. ¿Qué quieres decir? Vuelve a tu oficina. Ok. En mente tengo un mal presentimiento acerca de esto. Aunque mañana es el día en que recibes tu sueldo, yo te lo daré hoy. Dios mío, gracias, jefe. Pero bueno. Espera un segundo. ¿Qué está mal? ¿Por qué es mi salario 80 pesos menos que el mes pasado? Por no mencionar que el mes pasado tuve que trabajar horas extras cada semana. Esa es la situación general. Todo el mundo recibe al menos un recorte salarial de 80 dólares. Ahora resolves este documento. Su fecha límite es mañana temprano. ¿Qué? ¿Qué? ¿O no? Esto es tan repentino. ¿Cómo puedo resolver esto? Me perdí la parte en la que es mi problema. Y no pienses en desobedecerme. Te echaré de la empresa inmediatamente. Sí, jefe. Bien. Hazlo rápido para que puedas irte a casa. En mente que bruja mandona. Pero no tengo otra opción. Unas horas más tarde. Hecho y genial. Ya es medianoche. Salgamos de aquí y vayamos a casa. En un pequeño callejón de la calle. Dios, estoy tan hambriento hombre. Yo también. No hay mucha gente que pasa por este callejón últimamente. Tal vez deberíamos mudarnos a otro lugar para trabajar. O tal vez no. ¿Qué quieres decir? Mira eso. Oye, es ciega. Lo sé con solo mirar el palo que está usando. Oye, chica, ¿vas a alguna parte? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quieres? Nada, chica. ¿A dónde vas? Estoy tratando de ir a casa. Por favor, muévete. No puedo ver. Ja, ja, ja. Así que es verdad. ¿De qué te ríes? Está ciega. Vamos a divertirnos con ella. No, ¿qué estás tratando de hacer? Alguien me ayude, por favor. Cállate, chica. Cállate y danos todo tu dinero si todavía quieres vivir. Pero de repente. Hey, hey, déjala ir. ¿Eh? Genial, es solo un tipo al azar. ¿Qué quieres? ¿Tratas de ser el héroe o algo así? Déjala ir. No voy a decirlo otra vez. Oye, hombre, creo que deberíamos darle una lección a este hombre. Sí, hagámoslo. ¿En mente o no? No es bueno nada. ¿En mente o Dios? En mente, pero no puedo dejar que le hagan algo malo a esa chica ciega. ¿Dónde estábamos, niña bonita? No, déjame en paz. ¿Eh? ¿Qué? Ahora es tu turno. Oh, Dios mío. Mis piernas. ¿Qué está pasando? Hey, déjame ir. Escúchame, yo no soy el malo. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Más tarde. Hey, ¿estás bien? Sí, supongo que sí. ¿Quién eres tú? Soy León, un oficinista. ¿Y tú? Me llamo Sofía. Toco el violín en Wing Lounge. Bueno, me alegro de verte. Gracias por salvarme. ¿Necesitas que te acompañe a casa? No es seguro ir a casa sola. ¿O en serio? Por supuesto. ¿Dónde vives? Calle Golfpolis 175. ¿En serio? Estoy alquilando un apartamento allí también. Sí. Bien, vamos. Así que estamos en su apartamento ahora. Entra. Me voy a casa. Espera. ¿Qué? Te gustaría entrar y comer un sándwich. ¿En mente o Dios? Me gustaría decir que sí. ¿En mente, pero debería? No, gracias. Volveré más tarde. De acuerdo, gracias. Adiós. Otro día. Vamos a preparar un plato sencillo para cenar. Eh, ¿quién está llamando a mi puerta? Soy yo, León. ¿Puedes por favor venir y abrir la puerta? Bueno, ya voy. Que tengas un buen fin de semana. Te traje un poco de manzana. Gracias, entra. Huele bien. ¿Qué estás cocinando? Estoy cocinando un poco de sopa de patata. Pero no se hace todavía. Ese es mi plato favorito. Déjame ayudar. Vale, León. Y si esta vez no te importa, por favor quédate aquí y cena conmigo. Jaja, ¿por qué debería negarme? Después de ese día, surgieron sentimientos entre ellos. Otra noche. Hola, Sofía. ¿Qué haces? León, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Quieres escuchar algo de música? Traje un reproductor de música y algunos discos de música. Por supuesto, me encantaría. Sí, genial. Guau, qué maravillosa melodía. Sofía, yo ah. Eh, ¿qué te pasa? Quiero aprovechar esta oportunidad para decirte una cosa. Ok, te escucho. Te amo, Sofía. Eres tan hermosa. Quiero cuidarte por el resto de mi vida. ¿Qué? En mente yo también le quiero. En mente, pero, ¿qué debo decir ahora? En mente, debería decirle la verdad. Sofía, ¿estás de acuerdo? León, yo ah. Yo también te amo. Incluso cuando no puedo ver tu cara, todavía te quiero porque no te importa cuidar de mí. Pero soy una chica ciega. Eso no me importa, Sofía. Cuidaré de ti hasta el último día que exista en la Tierra. Lo juro por mi vida, Sofía. Soy. Soy tan feliz. ¿Puedo besarte? Sí, puedes. Y entonces, después de ese beso, se convirtieron oficialmente en pareja. León se mudó a vivir con Sofía y su trabajo también se volvió más favorable. Todavía trabajando, ¿eh? Sí, jefe. Quiero hacer más trabajo. ¿Puedes asignarme más? Wow. Esto es raro. Tienes que trabajar horas extras, pero no te quejas. ¿Por qué estás trabajando tan duro de repente? Tengo que vivir de forma más responsable. Necesito dinero para cuidar de otra persona. Jaja, bien dicho. Así que aquí, resolver los documentos. Voy a aumentar su salario este mes. Y aquí, usted puede tener estos 80 dólares. Pero no se lo digas a nadie. Dios mío. Gracias, jefe. No te preocupes. No voy a decirle a nadie. Muy bien. Pero un día. Lo siento, señor. No quise chocar con usted. Está bien. No fue tu culpa. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Pero espera, espera un segundo. Oh, Dios mío. Usted es el señor Gellmarket, el dueño de Roblox. Guau, señor. Usted es mi ídolo. No pensé que alguien me reconocería. Pero tengo prisa. Así que gracias. Ahora discúlpeme. Oh, se le cayó una gran cantidad de dinero. Y la foto de alguien. Esta chica me resulta familiar. ¿Qué? ¿No es esto, Sofía? Cálmate, cálmate. Tengo que devolver su cartera a el primero. ¿Dónde está mi cartera? Oh, no. Creo que se me cayó en alguna parte. Qué suerte. Te encontré. Cálmate, jovencito. ¿Qué te pasa? Se le cayó su billetera. Te la devuelvo. Oh, gracias, joven. Eres un buen tipo. Disculpe, señor. En casa de León. Bienvenida a casa, cariño. Hola, Sofía. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien. ¿Pero te ha pasado algo? Tu voz no suena muy bien. No, estoy bien. Cenemos y vayamos a dormir pronto. Está bien, querida. Después de eso. En mente veamos. En mente mi querida sobrina, Sofía. En mente así que Sofía es la sobrina del señor Gael. En mente, ¿pero cómo la perdieron? En mente ese no es mi problema. En mente, necesito traerla de vuelta con su familia. En mente ahora vamos a dormir. Un domingo cualquiera. Hola, cariño. Necesito salir por unas horas. Por favor, cuídate. ¿Estarás bien? Sí, todavía puedo cuidarme antes de que vengas. Vale, te quiero. Yo también te quiero. Te compraré unas fresas cuando vuelva. Gracias, cariño. En la empresa Roblox. Disculpe, ¿puedo ayudarle? Sí, ¿cómo puedo conocer al señor Gael? Tengo alguna información sobre su sobrina. ¿Me puede ayudar a contactar con él? Bueno, voy a tratar de decir. Dilo, ¿qué pasa? Hay un hombre aquí. Dijo que sabía algo acerca de su sobrina. ¿Qué debo hacer con él ahora, señor? ¿Qué? Dile que venga a mi oficina, ahora mismo. Sí, señor. Oye, ve a la habitación del SEO. Está allí. Gracias. En la habitación del señor Nicholas. Hola, señor. Chico, ¿tú otra vez? Sí, yo otra vez. Sofía y yo hemos estado viviendo juntos durante unos meses. Y estamos enamorados. ¿Qué? ¿Pero cómo? Una vez llegué tarde del trabajo y la encontré siendo acosada por dos matones. La salvé y nos enamoramos unas semanas después de eso. Oh, Dios mío. ¿Dónde vivís ahora? En el 175 de la calle Gotpolis. ¿Quieres conocerla ahora? No, ahora no. Por favor, cuida de ella. Iré más tarde. De acuerdo. ¿Y a menudo tiene que quedarse sola en casa? Normalmente está sola en casa los viernes por la mañana. Gracias. Ya puede irse. De acuerdo, señor. Señor, que tenga un buen domingo. El siguiente viernes por la tarde. Cariño, estoy en casa. ¿Dónde estás? Eh, qué raro. ¿Qué es esto? Lo siento, León. He encontrado a mi familia, así que iré a vivir con ellos. Eres un buen hombre, pero no eres rico. Espero que entiendas que no quiero vivir en la pobreza. Gracias por cuidar de mí todo el tiempo. Adiós. León se volvió loco porque su novia lo dejó. Pero unas semanas después de eso. Eh, ¿qué es esto? La sobrina perdida del CEO de Rowe Black se ha encontrado. Pero ella tiene un problema ocular grave. Ella necesita encontrar un donante de córnea pronto. De lo contrario, podría poner en peligro su vida. Hospital de la Visión Maravilla. ¿A quién le importa? En el hospital. No te preocupes, Sofía. Vas a estar bien. Te odio, tío. Usted me llevó lejos de él. Por favor, comprenda que lo hice por ti. Deja de poner excusas. Hemos encontrado un donante de córnea. Podemos proceder con el trasplante ahora. La cirugía fue un éxito. ¿De verdad? Sí. Gracias. Por favor, hágalo ahora. La cirugía fue un éxito. Doctora, necesito saber quién es el donante de córnea. Lo siento, me obligó a mantenerlo en secreto. Por favor, necesito saber quién es esa persona. Ayúdame, por favor. Necesito pagarle. Fuera de la calle. Oye, creo que nos hemos reunido con él antes. Sí, el chico héroe. Ahora es ciego. Hola, hermano, ¿cómo te va? ¿Quién eres tú? Devuélveme mi bastón. ¿Dónde está esa chica ciega? ¿Le donaste tus córneas y luego te abandonó? Cállate. Se acabó. Ya soporta suficientemente de él. Yo también. Vamos a enseñarle una lección. ¡Para! Vamos, sal de aquí. Oh, no, él tiene un arma. Salgamos de aquí. No, no. Déjame en paz. Cálmate, muchacho. Soy yo, Gael. ¿Qué quieres? Quiero darte las gracias y pedirte perdón, chico. Fui a llevármela. Y fui yo quien escribió esa carta, no ella. ¿Por qué hiciste eso? Porque no te creí entonces. Tenía miedo de que la abandonaras porque era ciega. Pero me equivoqué. Hola, León. ¿Sofía? ¿Eres tú? Soy yo. Soy capaz de ver ahora gracias a ti. Eres tan guapo. Te amo, León. Y tú también me amas, ¿verdad? Sí, yo también te quiero. Puedes venir a vivir con nosotros, chico. Tío, déjame casarme con él. Lo que quieras, querida. León, ¿quieres casarte conmigo? Sí, lo haré. Fin. 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 Gracias por ver el video.